El amor me quema El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza e fela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza e fela 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 El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza y estrela Oh, malea sin pala, oh, matela no te sapas Oh, malea sin pala, oh, matela no te sapas Oh, malea sin pala, oh, matela no te sapas Oh, malea sin pala, oh, matela no te sapas Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Oh, malea sin pala, oh, matela no te sapas Om ale y así para Lohmoderno, esta life no te sapas ¡O mália sinfala, o mátelano de samba! ¡O mátelo, o mátelano de samba! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!